Ya arranca velocidad, viene con ella Córdoba, Sebastián en apertura, encuentra Messier, Messier pegadita al pie, la tiene cosida, aparece con Iván, le va a pegar, este tiro rebatado la tiene ahí, Coconizo, Coconizo para Tubán, el tiro que bien cerró, que bien se metió, él ha jugado Omar Campos para tapar el disparo. Acompañamiento, dejando para el Patón, Patón que tiene un toque excepcional, sensacional, tocando largo para el toque de Coconizo, Carlos González alcanza a encontrar el desbarque de Vigón, aquí viene el expumado, dos expumas que están ahora juntándose en Tigres, que ven servicio de Vigón, ahí aparece Messier, Pablo, Messier, tol, fuera de lugar, ya me lo canto, fuera de lugar, y me parece bien señalado por Enedina Caudillo, indicación de la regla once del fuera de lugar, pillaron adelantado a Messier, y me parece que está bien marcado, Alto Farías, vamos a ver el momento del toque, momento del toque, déjame ver, está adelantado.